Este día en la agenda de deportiva les contamos que la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, CONCACAF, reportó que a 18 días de que inicie la Copa Oro 2015, el 7 de julio, han vendido más de 300 mil boletos para el torneo. El organismo indicó que esa cifra representa un aumento de 100% respecto al mismo periodo de ventas para la competición del año 2013 y mencionó que las sedes de Dallas, Kansas City, están ya agotadas. La Copa Oro 2015 se jugará del 7 al 26 de julio en las ciudades de Atlanta, Boston, Baltimore, Chicago, Charlotte, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Nueva York, New Jersey, Philadelphia y Phoenix en Estados Unidos, así como en la ciudad de Toronto, Canadá. Por otra parte, México quedó eliminado este viernes de la Copa América 2015 al perder 2 a 1 frente a Ecuador, que mantiene sus esperanzas de clasificar a cuartos de final en el partido de la tercera y última jornada del Grupo A. Este resultado clasifica directamente a los cuartos de final a Chile y Bolivia por el Grupo A y Argentina y Paraguay por el Grupo B. Y la Conmebol anunció este viernes que Neymar es suspendido por cuatro partidos, por lo tanto queda fuera de la Copa América. El delantero brasileño no podrá jugar ante Venezuela el domingo y si Brasil califica, también se perderá los cuartos de final y las semifinales y la final del 4 de julio. El día de mañana continúa la Copa América con los partidos Uruguay-Paraguay a la 1 de la tarde en el Estadio La Portada y a las 3.30 de la tarde Argentina se enfrenta Jamaica en el Estadio Sausalito. Y en otros deportes, todo está listo para la gran velada boxística que se vivirá este sábado en el Campo Aga de San Pedro Sula, donde el boxeador Catracho Joseph, Escorpión Ruiz, defenderá por cuarta vocación su cinturón de cinturón pluma de Consejo Mundial de Boxeo a nivel de Centroamérica y el Caribe. El pesaje se realizó esta mañana en el Salón VIP del Campo Agas y ambos pugilistas marcaron las 126 libras en la báscula, demostrando que cumplieron con el pesaje y que se encuentran listos para brindar un verdadero espectáculo dentro del ring. Por hoy es todo en los deportes. Gracias.